Bendito eres, Señor, bendice a la gloria, Padre, bendice a cada uno de los hermanos que está presente, Señor. Trae nueva fuerza, Señor, a su vida, Padre, solo tú conoces, Señor, sus necesidades. Oh, bendito eres, Jesús, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres digno, Señor, de ser alabado, digno de ser glorificado en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya, bendito eres, Señor, en el orden de Jesús. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!